En este tutorial aprenderemos a realizar un enrutamiento estático, nuestro primer enrutamiento estático. En videos anteriores habíamos estado trabajando con enrutamientos por medio de VLAN, utilizando subinterfaces, utilizando troncales y también utilizando un switch multicapa. En este caso solamente utilizaremos un router para poder enrutar estas dos redes. Tenemos el ID de red 10.0.0.0 con máscara pleca 30 y la red 172.10.0.0 pleca 24. En este caso como solamente están conectadas las dos redes al mismo router, realmente es una configuración muy sencilla que hay que realizar. No agregaremos ningún elemento a la tabla de enrutamiento, simplemente con asignar las puertas de enlace a cada dispositivo van a poder comunicarse entre ellas. Primero configuraremos el router. Nos vamos a la línea de comando y le asignamos una dirección IP a las interfaces. Configure terminal. Ahora entro en la interfaz giga viz 0.0, interfaz giga 0.0 y le asignó la dirección IP, que sería la 10.0.0.1 y la máscara .252. Ahora le doy no shooedown. Ya la interfaz está encendida. Hoy voy a la otra interface. otra interfaz interface gi 0 pleca 1 y le asignó la dirección ip que sería la 172.10.0.1 con máscara de red pleca 24 y le doy no shoot down ahora lo que haré será asignarle las direcciones ip a los dispositivos le agregaré la 10.0.0.2 la máscara de red y solamente esto por el momento solamente lo dejaré así para que ustedes vean algo ahora voy al otro equipo y le asignó la 172.10.0.2 y la máscara de red que es pleca 24 ahora haré una prueba de conexión al router le daré pin 162.10 y tengo respuesta ahora haré una prueba de conexión al otro punto a la otra interfaz que es 10.0.0.1 y no puedo tener ninguna respuesta por el momento no puedo llegar a esta parte de la red ahora bueno si no puedo llegar ni al router mucho menos podré llegar al equipo lo que tenemos que configurar para que estas dos redes se puedan comunicar es simplemente agregar la puerta de enlace al equipo le agregamos la 172.10.0.1 y al otro equipo le agregamos la puerta de enlace correspondiente de esta interfaz simplemente copiaré y pegaré y le cambiaré el número a la 10.0.0.1 con esto nos basta para que estas dos redes se puedan comunicar ya que se encuentran conectadas al mismo router ahora simplemente hago pin espera un momento y ya tengo respuesta simplemente con agregar la puerta de enlace ya puedo tener comunicación hacia la otra red bueno no es necesario que haga la prueba desde el otro equipo porque es claro que tendrán conexión así de fácil nosotros podemos configurar si nosotros utilizamos solo un router aquí podríamos conectar un switch y poder conectar más equipos igual acá sin necesidad de realizar tantas configuraciones podemos hacer que se comuniquen ahora vamos a hacer algo diferente hoy agregaré otro router pero primero guardaré los cambios porque necesitaré reiniciar este router para agregaré otro router para agregaré otro 2901 y agregaré otro equipo que estará conectado a una de las interfaces del router conecto acá y lo conectaré a la gigabit 0 ahora aquí agregaré otro router para 192.168.56.0 pleca 20 bueno no sé si este sería el ID de red para para una pleca 20 o si sería una dirección asignable bueno lo veré más adelante bueno agregaré un pleca 24 ahora lo que haré lo mejor es que para conectar un router con otro router utilicemos una interfaz un cable serial utilizaremos un cable DCE para conectar otro router pero bueno le haré clic acá y conectaré resulta que no tengo ninguna interfaz para poder conectar este cable serial para poderlo conectar necesito agregar un nuevo módulo al router agregaré una interfaz serial un módulo que es el HWIC 2T primero apagaré el router y lo arrastraré y arrastraré el módulo y lo volveré a encender haré lo mismo con este router por eso guardé los cambios porque necesitaré apagarlo para poder agregar el nuevo módulo y lo volveré a encender ahora que ya tiene agregado la interfaz serial ya lo puedo conectar tengo la interfaz serial 030 y la interfaz serial 030 ahora aquí tendría que agregar una red para que estas interfaces se puedan comunicar será la 10.10.0.0 pleca 30 con una pleca 30 solamente tenemos dos direcciones IP asignables que son las que nos bastan para que haya comunicación entre estos dos no necesitamos más direcciones IP por eso utilizo ese número de máscara entro al siguiente router al router 2 y le configuro la dirección IP para la interfaz serial y para la interfaz gigabit le doy configure terminal entro a la interfaz gigabit 0 y le asigno la IP que sería la 192.168.56.1 y la máscara pleca 24 le doy no shoot down ya tengo la interfaz encendida ahora configuraré la interfaz serial le doy interface no es necesario escribir toda la palabra serial simplemente escribo interface S0 pleca 3 pleca 0 no es necesario escribir serial solamente la S ya estoy en la interfaz y le doy IP address en este caso sería la 10.10.0.1 y la máscara y le doy la 252 ahora le doy no shoot down para que la interfaz se encienda ahora configuraré la dirección IP y la puerta de enlace a este equipo escribiré la 192.168.568 punto 56.2 y la puerta de enlace que será la 56.1 que es la dirección que tiene asignada el router en la gigabit 0 quiero ver si ahora tendré que configurar el siguiente router asignarle la dirección IP a esta interfaz serial me voy a la línea de comandos entro a la interfaz configuro terminal interface S0 pleca 3 pleca 0 le doy IP address y asigno la otra dirección IP que es la 10.10.0.1 no, sería 2 y la máscara le doy no shoot down que creo que ya está encendida no es necesario ahora ya tenemos asignadas las direcciones IP haré una prueba de conexión acá le doy ping 192.168.56.1 que es el router ahora haré una prueba de conexión a la interfaz serial que es la 10.0.0 bueno es 10.10 punto 0.1 y también tengo respuesta voy a la 10.2 y ahí no tendré respuesta porque no llega hasta acá solamente llega hasta este punto entonces a partir de aquí ya crearemos nuestro enrutamiento estático para que esta red se pueda comunicar con esta otra y con esta otra el enrutamiento estático realmente es el enrutamiento más efectivo que existe es realmente quien aprovecha mejor los recursos de buena red porque entre cada router no se están enviando ninguna otra información nada más que los paquetes que se envían desde un host hasta otro host al contrario de que se utiliza un enrutamiento dinámico que tendrá que estar enviando paquetes de actualización a cada router sobre cada uno de los destinos que hay en la red aunque realmente es más trabajoso este es lo más efectivo pero si nosotros utilizamos enrutamiento estático debemos implementarle en una red que no sea cambiante que no se estén agregando hosts y hosts subredes y subredes cada vez más porque será muy trabajoso estar configurando cada router en ese caso es mejor utilizar un protocolo de enrutamiento dinámico pero el protocolo de enrutamiento dinámico consume un poco más de recursos aunque hay distintos hay unos que realmente no ocupan mucho y eso lo veremos más adelante bueno configuraremos el enrutamiento estático para configurar una ruta estática lo hacemos con el comando IPROUTE primero configuraremos este router después el otro como estas dos redes ya están comunicadas no es necesaria están conectadas al mismo router no es necesario enrutarla escribimos IPROUTE y seguido de la del ID de su red que nosotros queremos alcanzar en este caso el router a la única red que no tiene acceso es esta de acá cualquier otra red que se encuentre directamente conectada al router si tiene comunicación excepto que si hay otro router a las siguientes redes que estén después del primer router que se encuentre conectado a él no puede tener comunicación entonces escribo IPROUTE más el ID de red de la de la red a la cual me quiero conectar 168.56.0 el ID no no una dirección IP asignable ahora seguido por la máscara de red de esa red a la que me quiero conectar que sería con una pleca 24 ahora lo que le sigue le puedo asignar lo que le sigue lo que le tengo que asignar es la dirección IP por la cual va a dar la salida o sea cuál es la puerta que me abre el camino hacia esa red en ese caso la puerta que me abre el camino hacia esa red es esta interfaz del router puedo utilizar el número de interfaz o puedo utilizar la dirección IP que se encuentra acá utilizaré la dirección IP que es la 10.0.1 para llegar esto se explica así para llegar al ID de red 192.168.56.0 con máscara pleca 24 hay que pasar por la dirección IP 10.10.0.1 que es a la que tiene conexión directa ahora presiono enter y con eso me basta en este router porque no hay ninguna otra red que no pueda alcanzar ahora configuraré el otro router en este caso si son dos redes las que dos rutas las que hay que configurar porque son dos subredes diferentes a las que no tiene alcance me voy acá y escribo IP Road primero esta red 10.0.0.0 la máscara y en este caso su camino su punto de entrada a esa red es esta interfaz escribiré 10.10.0.2 le doy enter ahora configuraré la otra ruta hacia este camino le daré IP Road 172.10.0.0 la máscara y escribo la misma interfaz la misma dirección IP que sería 10.10.0.2 y aquí ya tenemos enrutadas cada una de las redes le doy exit y para ver las rutas le doy show IP Road show IP Road como usuario privilegiado y aquí puedo ver todas las todas las rutas que se encuentran conectadas aquí me dice que la 10.0 bueno aquí me dice que la pleca 30 está conectado vía la 10.0.0.2 aquí me dice también el número de interfaz por el cual se encuentra conectado y aquí dice que cuáles redes están directamente conectadas a partir de aquí hoy ya puedo tener comunicación con esta otra red escribiré pin le doy pin 192.168.56.1 y ese es el router la dirección que tiene asignada acá y tengo comunicación bueno ahí tengo conexión con la 56.2 y bueno podemos observar que ya tenemos enrutadas todas las redes podemos tener comunicación entre cada una de ellas realmente aquí como la red es pequeña realmente es muy fácil de configurar cuando se trata de una red más grande realmente es un trabajo más complejo es tener que estar configurando cada router para que se pueda comunicar con otras subredes en la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan descargar este archivo estén pendientes de los próximos videos y no olviden suscribirse a mi canal de los próximos videos